Hola gente de Taringa, hoy les voy a mostrar un truco de magia con cartas que se llama los 3 doce. Acá tenemos 3 doce en la mano, los cuales vamos a poner arriba del mazo. Uno lo vamos a guardar en la mitad del mazo. Otro lo vamos a guardar en otra mitad. Y el tercero lo vamos a ubicar abajo del mazo. Ahora le vamos a pedir a un espectador que corte, por favor. Y por este de magia, van a estar los 4 doce juntos. Bueno, ¿cómo es este truco? Es muy sencillo. Hay que prepararlo. Se pone un doce abajo del mazo. Se sacan dos cartas cualquiera, no importa cuáles sean. Y se les pone un doce arriba, de esta manera. De manera que no se vean. Se ubican los otros doce así, y parecerá que hay 3 doce. Sin embargo, acá hay 2 cartas más, que son cualquiera. Mostramos las cartas. Cuando las ponemos en el mazo, las 2 de arriba van a ser cualquier carta. Y van a ser las que ubiquemos en distintas partes del mazo. Luego, uno de los 12 que va a ser el que queda, vamos a ponerlo debajo. Entonces van a quedar 2 doce abajo, y 2 doce arriba. Cuando el espectador corte, van a quedar todos juntos. Y el truco ya está hecho. Luego hay que mostrarlos para crear el efecto. Gracias.